Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión más que tenemos de nuestro coloquio M68, ciudadanías en movimiento y para nosotros es un enorme placer contar el día de hoy con la doctora Soledad Loaesa, muchísimas gracias Soledad por acompañarnos para hablar sobre la Guerra Fría y el 68, muchas gracias. Bueno, sean todos bienvenidos, voy a leer brevemente una semblanza de Soledad Loaesa, es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de Parias. Actualmente es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, su trayectoria académica profesional data de principios de los años 60 y se caracteriza por su constancia tanto en la investigación como en la docencia. Investigadora prolífica y rigurosa, ha sabido concentrar su atención en ciertos temas que durante años permanecieron inexplorables en México, como el papel político de las clases medias, la oposición al autoritarismo del siglo XX y el papel de la Iglesia Católica en la sociedad mexicana de la posguerra. Le cedo la palabra doctora para que nos cuente un poco sobre este tema de la Guerra Fría y el 68. Muchas gracias. En primer lugar, quiero pedir una disculpa por haber llegado con algo de retraso, pero me perdí en el laberinto que puede ser el centro universitario. Y aclarar que no empecé en los 60, empecé en los 70. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y poder participar en este coloquio que hace una recapitulación respecto al 68, que es una fecha tan importante para nosotros. Y no nada más para nosotros. Hace 50 años, en 1968, el mundo pareció sumergirse en una ola de acontecimientos terribles que fueron un corte con el periodo excepcional de paz y prosperidad que había sido la posguerra. Lo primero que llama la atención de estos acontecimientos es la simultaneidad de la protesta. Evoca las revoluciones de 1848 en Europa, cuando en febrero se estableció la república en Francia, en marzo en el sur de Alemania, también en Berlín, después en Viena, en Hungría, en Milán. Y entonces se preguntaron en 1848 si era una revolución global. Cayeron monarcas, se establecieron repúblicas, pero fue una ola que no duró mucho tiempo. En el caso de la ola del 68, también hubo acontecimientos terribles y, desde luego, muchos errores y muchas equivocaciones respecto a cuál iba a ser el ciclo de vida de esos acontecimientos. Recordemos un poco lo que ocurrió en el 68. En abril de ese año fue asesinado el líder negro, Martin Luther King, y entonces el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos recibió un golpe severo. En marzo se reveló la masacre de Milai en Vietnam por parte de un regimiento norteamericano. En mayo los estudiantes universitarios franceses iniciaron un movimiento que cimbró la estabilidad del gobierno bolista. Los estudiantes alemanes radicalizaron su protesta iniciada dos años antes. Los estudiantes británicos se movilizaron en contra de la guerra de Vietnam, al igual que los estudiantes norteamericanos. Los universitarios españoles se rebelaron contra la dictadura y los italianos contra el control de la partidocracia sobre el poder político. En junio fue asesinado Robert Kennedy cuando buscaba la candidatura del Partido Demócrata. Los estudiantes japoneses se movilizaron contra las rígidas jerarquías del gobierno, la empresa y la universidad. Y en julio el movimiento estudiantil mexicano empieza a mostrar una vitalidad, que es una amenaza para el conformismo sobre el que descansaba la estabilidad política. En agosto tropas soviéticas invaden Checoslovaquia y ponen fin a la primavera de Praga. En octubre ocurre la matanza de Tlatelolco. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos movimientos? ¿Qué es lo que tienen en común esta ola que hace hablar de una ola de protestas que amenaza la estabilidad de democracias y no democracias, de países ricos y pobres, de economías industriales y economías en vías de industrialización? Yo creo que la simultaneidad se presta a equívoco, porque tienen cosas en común, es cierto, pero no mucho más. No mucho más que los protagonistas, básicamente estudiantes, en todos los casos son los que se movilizan. El sentido por el que estuvieron movidas, el sentido profundo de esas movilizaciones, fue una protesta anti-autoritaria, fue una rebelión en contra de las jerarquías establecidas. En todos los casos tuvieron un impacto corto, perdón, un impacto cultural muy importante en el corto y en el mediano plazo. Fueron protestas que se desarrollaron al margen de los partidos políticos establecidos y lo que me parece importante fue ese impacto cultural que se sintió en prácticamente todas partes en el corto y en el mediano plazo. Creo que lo mismo ocurrió en México. Las repercusiones políticas del movimiento estudiantil mexicano se sintieron después que las repercusiones culturales. Creo que esto es importante. Y fueron de largo plazo tanto las culturales como las políticas, aunque en cierta forma nos tomó de sorpresa. ¿Cómo se inscribe México en ese contexto de movilización global? ¿Cuál fue la influencia de ese contexto sobre los acontecimientos del 68 en México? ¿Qué tan diferente habría sido nuestra historia de no ocurrir el 68? ¿Hubo injerencias del exterior en ese movimiento, como pensaban algunos? ¿Fue una imitación nada más, como pensaban otros? ¿O fue nada más un problema de percepciones, que se vio como que había influencia del extranjero, aunque en realidad no era tal el caso? Yo creo que el movimiento estudiantil del 68, que es considerado un hito fundamental en la lucha por la democracia en México, es una referencia obligada para entender el desmantelamiento de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, aunque fue un movimiento de reforma mucho más lento de lo que ocurrió en otros países. Pero sí fue un movimiento, sí tuvo un impacto importante, y lo subrayo porque el presidente Díaz Ordaz no fue consciente de la importancia o de la profundidad de ese impacto. Tanto así que el día de… en uno de sus informes presidenciales dijo algo así como que el movimiento estudiantil es algo que va a olvidar todo mundo muy rápidamente, no va a dejar ninguna huella. Y como todos sabemos, se equivocó profundamente. Yo creo que ni el gobierno ni el PRI calcularon en forma apropiada el alcance de las consecuencias del movimiento. Es probable que les haya nublado la visión el hecho de que la XIX Olimpiada tuvo como sede la Ciudad de México y se inauguró sin contratiempos el 12 de octubre, conforme al programa anunciado. Los Juegos transcurrieron con normalidad. Y también fue normal la sucesión presidencial de 1970. Se desarrolló conforme a las reglas establecidas. Entonces, parecía que no hubo un verdadero impacto. Todas estas razones son suficientes para creer que pasaría la historia cuando mucho como una nota de pie, de página, el movimiento. Sin embargo, yo creo que el movimiento estudiantil se convirtió en una herida abierta en las relaciones entre el gobierno y los estudiantes universitarios, en las relaciones entre el gobierno y los intelectuales, entre el gobierno y corrientes de opinión que rechazaban el autoritarismo presidencial. Y creo que desde ahí, desde ese rechazo, fue creciendo en la memoria y en la conciencia pública hasta convertirse en lo que es hoy, un dramático episodio en la construcción de la democracia mexicana. Pero sí tengo la impresión, no sé si aquí me equivoque, pero tengo la impresión de que no todos éramos conscientes de la importancia del movimiento, digamos, en noviembre o en diciembre de 1968. Hubo que pasar algún tiempo para que nos diéramos cuenta de cuál había sido ese impacto. ¿Cuál es el impacto entonces del contexto internacional en el movimiento estudiantil? ¿Qué tanto podemos referirnos al exterior para explicar lo que ocurrió en México en el 68? El movimiento de París, el movimiento de los estudiantes parisinos, fue un referente, pero fue un referente no muy importante, fue un referente casi, diría yo, estético, antes que realmente político, porque además a los estudiantes parisinos les importaba mucho más el aspecto universitario, buscaban una reforma universitaria antes que realmente una reforma política, aunque en su caso el movimiento también evolucionó de tal forma que los líderes estudiantiles terminaron por plantear realmente un desafío político a la revolución golista. Pero en el caso de México, como en el caso de otros movimientos estudiantiles, como en el caso de Uruguay, que también tuvo una movilización estudiantil importante, creo que el contexto está dado por la revolución cubana. El triunfo de la revolución cubana había sido anterior, diez años antes, en enero del 59, y como ustedes recordarán, ese triunfo fue como una descarga eléctrica que sacudió a todo el hemisferio y lanzó el debate a propósito de los cambios necesarios para combatir el subdesarrollo, la pobreza y la desigualdad que aquejaban a la región latinoamericana. Tanto Fidel Castro como Che Guevara despertaron la imaginación de los latinoamericanos, sobre todo de la juventud latinoamericana, y la disyuntiva que planteaban ellos parecía ser reforma o revolución, que es una disyuntiva que se va a volver un tema de discusión entre los estudiantes, incluso desde antes de 1968, en el caso mexicano. El dilema entre reforma y revolución va a marcar la historia de América Latina, pero hay que hacer notar que hay un contraste muy importante entre lo que ocurre en América Latina, en buena medida auspiciado por la Revolución Cubana, y lo que ocurre en el resto del mundo en relación con el conflicto de la Guerra Fría, es decir, el conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el caso de Europa, ese conflicto estaba prácticamente resuelto. Para 1968 se había iniciado ya la distensión en Europa, incluso la estrategia americana, la estrategia del presidente Johnson en Europa era la estrategia de building bridges, que es construir puentes con Europa del Este, y había un acercamiento, una distensión. En cambio, en el caso de América Latina, es a partir de ese momento que se… y es en ese momento que se viven los momentos, los episodios más dramáticos de la Guerra Fría, que tienen que ver con la caída de las experiencias democráticas, si es que las hubiera, y con la instalación de las dictaduras militares. México había resistido, en cierta forma, la fascinación que ejercían Fidel Castro y el Che Guevara en los otros países latinoamericanos, porque la propia experiencia de la Revolución Mexicana era vista como una… incluso en algunos momentos se presentó como un precedente de la Revolución Cubana, y el gobierno mexicano buscó en los primeros meses del triunfo de Fidel Castro, buscó que hubiera puntos de encuentro entre la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. Muy rápidamente esto no cuajó en la medida en que se radicalizó la Revolución Cubana. Pero lo importante es que sí crea un contexto de movilización para México. Hay esta fascinación y hay una transformación, una renovación cultural en México, coincide con la experiencia cubana con el boom latinoamericano. En 1962, Mario Vargas Llosa publica La ciudad de los perros, Carlos Fuentes de la prensa La muerte de Artemio Cruz, en 1963, Julio Cortázar publica Rayuela, y en 1968, Gabriel García Márquez, La cien años de soledad. Esta renovación literaria latinoamericana fue contemporánea de las renovaciones en otros países del mundo. Y si bien el clima también intelectual había cambiado en México, en buena medida por este cambio en el contexto hemisférico y por el creciente rechazo a Estados Unidos. De la misma manera que hay esta fascinación por la experiencia cubana, de manera la contraparte va a ser el rechazo creciente a los Estados Unidos, aunque también había llegado a la UNAM la influencia de Herbert Marcuse. Y me detengo en Herbert Marcuse porque, curiosamente, es un autor al que se refiere el presidente Díaz Ordaz en su cuarto informe de gobierno, cuando está hablando del movimiento estudiantil, el presidente Díaz Ordaz dice qué grave daño hacen los modernos filósofos de la destrucción que están en contra de todo y a favor de nada. Y se está refiriendo a Marcuse. Y hago referencia a Marcuse y a esta cita del presidente Díaz Ordaz porque al año siguiente el papa Paulo VI también se refiere a Marcuse para condenarlo por su obra degradante, animal y bárbara. Entonces, hay esta idea que no nada más es en México de que hay intelectuales, hay ideas que están destruyendo el orden establecido que son ideas que hay que rechazar. ¿Qué tan importante pudo haber sido la influencia de la Revolución Cubana en el caso mexicano? ¿Qué tan importante pudo haber sido en la movilización de los estudiantes? Mucho se ha dicho que el presidente Díaz Ordaz estaba obsesionado con la influencia de los comunistas en el medio universitario y entre los estudiantes. Yo discrepo de esa interpretación y creo que es una interpretación más que el resultado de una investigación firme. Y lo discrepo por la siguiente razón. El presidente Díaz Ordaz estaba muy atento a la política exterior americana, tan atento como a la influencia cubana o a la influencia marxista o de los comunistas. Recordemos que él había sido secretario de Gobernación en el gobierno anterior y como secretario de Gobernación tenía acceso a informaciones respecto a qué era lo que estaba ocurriendo en la izquierda mexicana, en las universidades, etc. Cuando él llega al poder, cuando llega a la presidencia de la República en 1964, se encuentra con un movimiento médico, es decir, hay una movilización política de protesta ya presente en México antes del movimiento estudiantil, que es la movilización de los médicos entre 64 y 65. Y en ese caso el presidente va a reaccionar, primero de una manera muy irritada. Díaz Ordaz era un presidente que tenía poca paciencia y le gustaba entender los problemas antes de tratar de resolverlos. Y yo tengo la impresión que en el caso del movimiento médico es un poco lo que le ocurre. Cuando él llega, asume la presidencia, inmediatamente tiene la presión de los médicos que quieren que les resuelva de inmediato. Él no acaba de entender qué es lo que está pasando, había estado en campaña presidencial y no les responde. O cuando les responde, les responde de una manera muy grosera, que también era muy insolente, y dando manotazos. Pero más adelante, en un par de meses, cambia de actitud y cede a las demandas de los médicos. Yo tengo la impresión de que tiene que ver con que conoce mejor el expediente. Tengo la impresión también de que las reacciones del presidente Díaz Ordaz cuando ya es presidente frente a los desafíos a la autoridad están muy relacionadas con la interpretación que el secretario de Gobernación de la época le ofrece de los hechos. Es decir, la interpretación que Luis Echeverría le ofrece de los hechos. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para entender por qué llegado un momento él no tiene una idea muy clara de qué es lo que está ocurriendo. Porque se le atraviesa la interpretación de Luis Echeverría y de Alfonso Martínez Domínguez, que en ese momento es líder de la FESE, que también tiene mucho poder. ¿Qué es lo que ve Díaz Ordaz como amenaza? Por lo que yo he visto, por lo que yo he leído, por lo que he investigado en relación con el presidente Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz está más preocupado o tan preocupado por la influencia de la izquierda como por la reacción, la política intervencionista de Estados Unidos. Es decir, al presidente Díaz Ordaz no le preocupa nada más, en todo caso a la izquierda, sino que le preocupa incluso, yo creo que mucho más, la paranoia del gobierno de Lyndon Johnson. Y es una preocupación que se funda en la realidad de la política exterior americana, que es una política que en ese momento, en los años 60, está muy dominada, primero, por la guerra de Vietnam, y en segundo lugar sigue muy presente el temor al expansionismo soviético. En el caso de Díaz Ordaz con Lyndon Johnson, por ejemplo, les diré que se reunieron mucho, hubo nueve encuentros entre el presidente Johnson y el presidente Díaz Ordaz. Y en esos encuentros me da la impresión de que el presidente Díaz Ordaz desarrolló una intuición respecto a los prontos del presidente Johnson que le preocupaba mucho. Él pensaba que el presidente Johnson era proclive a tomar decisiones muy apresuradas, sobre todo en el caso de América Latina. Y tenía como ejemplo la participación de Estados Unidos en el golpe militar de Brasil en contra del presidente Goulart en 1964 y la invasión a la República Dominicana en 1965. O sea, los Estados Unidos estaban en una situación en la que era tal la presión de la guerra de Vietnam que no tenían ninguna paciencia con que se presentara algún tipo de problema en América Latina. Entonces, esto es algo que lo tiene muy presente el presidente Díaz Ordaz. Y hago referencia a esto porque yo le hice una entrevista a Gilberto Rincón Gallardo y en esa entrevista él me platicó acerca del encuentro que tuvo el liderazgo del Partido Comunista con el presidente Díaz Ordaz en tres meses antes del movimiento estudiantil. En esa entrevista, una cosa que recordaba Gilberto es que cuando el presidente Díaz Ordaz primero les manda un telegrama dirigido, me dijo, fue la primera vez que no nos trataron nada más de grupos subversivos, sino que nos trataron como Partido Comunista Mexicano, llegaron a ver al presidente y el presidente les pidió que lo ayudaran en la relación con los estudiantes, que los veía muy nerviosos, que había el compromiso de la Olimpiada y que él pensaba que ellos le podían ayudar con los estudiantes a establecer algún tipo de comunicación. Y cuando no fue Gilberto, sino otro de los dirigentes del partido, se levantaron y le dijeron al presidente, lo que nosotros queremos es que usted libere a los presos políticos. Díaz Ordaz perdió la paciencia, Diosmanotazó sobre el escritorio y dijo, no hay presos políticos en México. Y les dijo, en medio de su irritación, lo que ustedes tienen que entender es que nosotros vivimos junto a un elefante loco. Esa expresión a mí no se me olvida, y no se me olvida y me llamó mucho la atención, porque si nosotros leemos las biografías de Lyndon Johnson, tanto Doris Kearns como Robert Dalek sostienen que para 1963-64 el presidente Johnson no era muy confiable, o sea, estaba muy alterado de sus facultades. Y yo me pregunto si Díaz Ordaz no percibió eso en Lyndon Johnson de alguna manera y le causó preocupación. ¿Qué otro dato tengo para sostener esto? Bueno, otro de los datos importantes es que en el mes de marzo de 1967, en el mes de abril, en la comida del Día de la Libertad de Prensa, el presidente Díaz Ordaz pronunció un discurso muy emotivo, muy emotivo, en el que prácticamente perdió el control, en respuesta a un artículo que salió, apareció en una revista americana que se llama US News and World Report, en donde se decía que un alto funcionario mexicano había preguntado a un alto funcionario del Departamento de Estado si acaso Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar a México a restablecer el orden interno en caso de que hubiera una desestabilización importante. Era una propuesta prácticamente una invitación a la intervención supuestamente de parte de este funcionario mexicano. Lo importante de la revista, de este artículo, es que la revista US News and World Report es una revista prácticamente, o era sobre todo en ese momento una revista prácticamente del Departamento de Estado entonces es muy posible que el presidente mexicano lo haya interpretado como una, por lo menos como una advertencia. Lo que es cierto es que el discurso que él pronuncia en el Día de la Libertad de Prensa es un discurso en el que pierde la compostura, la voz quebrada dice no permitiremos nunca que tropas extranjeras pisen territorio nacional. Todo esto a mí me hace pensar que Díaz Ordaz estaba nervioso no nada más por la presión o la influencia de la izquierda o la influencia cubana en México, que yo creo que era una influencia menos ofensiva para él que lo que podía representar la advertencia americana, pero también si nosotros leemos con cuidado sus discursos, sus informes del primero de septiembre, él habla de influencias que se contradicen entre ellas, las que puede estar viviendo el movimiento, es decir, no nada más se refiere, creo yo, no nada más se refiere a la izquierda, no nada más se refiere a los comunistas, sino que se refiere también a Estados Unidos, a las presiones de los americanos. Y me parece que habría que tomar en cuenta este temor de Díaz Ordaz a la hora de juzgar sus reacciones y de tratar de entender qué fue lo que pasó en el 68. No fue nada más la paranoia anticomunista, en todo caso creo que fue también la paranoia anti-yanqui, que es una paranoia, paranoia o no, yo creo que en el caso de los Estados Unidos no es paranoia, es bastante real la presión de los americanos sobre México, pero si nosotros leemos las tomas de posición de Díaz Ordaz en muchos de sus discursos, nos encontramos, yo en lo personal encuentro que él insiste mucho más en que las causas de una inestabilidad en México o de la influencia de la izquierda en México son más la pobreza que la influencia de las ideas de izquierda. Por ejemplo, ante la Cámara de Representantes en Washington, Díaz Ordaz sostuvo que, cito, los más peligrosos agitadores son el temor, la incelubridad, la falta de pan, de techo, de vestido y de escuela. O sea, lo que está pidiendo, en el fondo, lo que está tratando de argumentar es que si hay ayuda económica, si hay una buena disposición por parte de los Estados Unidos para impulsar el desarrollo en México, las causas de una revolución van a desaparecer, porque es en lo que insiste mucho. La postura oficial del presidente siempre fue que la pobreza era la principal causa de inestabilidad política y le inspiraban mucha desconfianza las presiones de embajadores y funcionarios estadounidenses, porque esas presiones eran reales. Díaz Ordaz no es el único presidente que mira con desconfianza a los americanos, también Ruiz Cortines, López Mateos es posible, no lo tengo muy estudiado, pero lo encontré en Ruiz Cortines, lo he encontrado en alemán. Hay el temor a que los americanos intervengan, influyan, y eso es muy real y además lo llegaron a hacer. Por ejemplo, en 1954, cuando México no se compromete con la posición americana en contra del presidente Árbenz de Guatemala, el embajador americano presiona a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores al grado de llegar con el subsecretario y entregarle una lista de cosas que tiene que hacer, le dice, esto es lo que tienen que hacer ustedes con los exiliados guatemaltecos, con seis puntos, que se reducen a una recomendación, tienen que sacarlos de México, o los mandan ustedes a Guatemala, o los mandan a los países detrás de la cortina de hierro. Entonces, cuando analicemos el movimiento 68, yo creo que hay que tomar en cuenta esas presiones a las que normalmente no les prestamos atención. Estamos mucho más inclinados a hablar de la paranoia anticomunista de Díaz Ordaz que a fijarnos en esa presión que todos los presidentes mexicanos viven, han vivido. Es decir, la presión de ser vecinos de un país infinitamente más poderoso que México, de una vecindad con una asimetría, que la simple asimetría es una fuente de presión. Imagínense ustedes lo que es vivir en un espacio reducido con un individuo o con un animal infinitamente más grande, pues es bastante incómodo y se siente uno permanentemente amenazado, porque aunque el elefante no quiera aplastarlo a uno, si se mueve un poquito, lo llega a aplastar. Entonces, yo creo que hay que tener presente, y me parece que además esta experiencia, la experiencia del gobierno mexicano en el 68 frente a los americanos, es un ejemplo, ilustra cómo se vive la Guerra Fría en América Latina, que yo creo que no se vive como en otras partes del mundo, como una oposición, un antagonismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que se vive básicamente como una guerra interamericana, es decir, es la guerra de los Estados Unidos en contra de los proyectos de cambio de los países latinoamericanos, en la medida en que esos proyectos de cambio pueden amenazar la hegemonía norteamericana. Me parece que eso es mucho más preciso que el suponer que la Unión Soviética era una auténtica amenaza, porque los soviéticos en realidad nunca tuvieron una presencia muy importante en América Latina, en el caso cubano, que es donde más, donde jugaron un papel tan importante, jugaron ese papel a partir del triunfo de la Revolución Cubana, que son los cubanos los que llaman a los soviéticos, no son los soviéticos los que se imponen en la isla, y los soviéticos, por ejemplo, en el caso del presidente Allende en Chile, son extraordinariamente cautelosos y precavidos. Entonces, yo creo que es mucho más preciso hablar de una guerra interamericana en la que hay una oposición, ahí sí, de Estados Unidos al tipo de modelo de crecimiento que proponen los latinoamericanos, al estatismo que proponen los latinoamericanos y en algunos casos a las revoluciones latinoamericanas, que hablar de una guerra fría como en el resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laesa, por exhibirnos este panorama muy bien ordenado de lo que estaba pasando con las ideologías partidistas y con la situación de los movimientos que surgieron alrededor del globo y cómo esto se conecta con el movimiento del 68. Vamos a abrir un espacio para que haya algunas preguntas del público. No sé si alguien quiera, tenga alguna pregunta para Soledad. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en el coloquio. Voy a abrir la sesión de preguntas, contrastando esto que nos has expuesto con argumentos que hemos oído también en el coloquio en sentido inverso, además de un colega tuyo, Sergio Aguayo, como sabes, acaba de publicar un texto sobre la influencia de la CIA en el 68 y su argumento va, como lo conoces, fundado a partir de evidencia que ha encontrado de relaciones de Gustavo Díaz Ordaz con la CIA, es decir, encontró documentos que prueban que le financiaron la campaña, por lo menos el pago de los guaruras, eso creo que era lo que encontró y que se presumía que podía tener incluso algún sueldo previamente de la CIA, la relación de Díaz Ordaz con el representante de la delegación de la CIA aquí, con Winston, y que estaría marcando, digamos, desde el plano de historiadores, un argumento distinto. Yo supongo que esto que te estoy diciendo no es la primera vez que lo oyes, entonces sería muy interesante que nos ayudaras a tensionar esos argumentos con la mirada que tú ofreces y que en efecto a mí me tocó confirmar, porque cuando te contó esto Gilberto Rincón estaba yo enfrente, y sí me acuerdo que Rincón te subrayaba este asunto, de que Díaz Ordaz lo ponía muy nervioso la inestabilidad de la mirada política de Vindome Johnson en la época. Entonces, te ruego que nos ayudes a dialogar con ese argumento que vimos hace una semana también en este mismo coloquio. Muchas gracias. Sí, yo he oído ese argumento y lo he leído y mucho. Y a mí no me satisface. En primer lugar, que el secretario de Gobernación tenga relaciones con la CIA no me sorprende. Son países vecinos y si ustedes tienen un vecino y el vecino oye pasos en el tejado y no le avisa a usted, usted se va a enojar muchísimo y ese vecino pasa a ser su enemigo. Entonces, que haya relaciones entre el líder, el jefe del aparato de seguridad de México con uno de los órganos de la seguridad americana no me sorprende y creo que es natural. Siempre encuentro, doy como contraejemplo el caso del presidente finlandés que también lo acusaban de ser agente de la KGB. ¿Por qué? Bueno, porque era el vecino de la Unión Soviética y tenían que tener relaciones. Entonces, a mí eso no me preocupa. En relación con lo que sabían o no o que si era, si este libro de nuestro hombre de la CIA, tengo mis dudas porque déjenme contarles que estuve yendo a un seminario en la Universidad de Nueva York durante tres años un seminario sobre guerra fría. Muchos de los asistentes eran antiguos agentes de la CIA ya jubilados. Entonces, contaban muchísimas historias. Pero lo que me impresionó mucho fue que al final de los tres años del seminario que asistí, la conclusión de todos fue no sabíamos nada. Nada. O sea, los americanos dicen no sabíamos nada de los soviéticos. Todo nos lo imaginamos, lo calculamos, lo especulamos, pero no sabíamos absolutamente nada. Yo creo que un poco a los agentes de la CIA en México les pasaba un poco lo mismo también. Si nosotros vemos los documentos, por ejemplo, del FBI, de la CIA, en relación a México, de los embajadores, en relación con los funcionarios mexicanos, la primera pregunta que a uno le viene a la mente es, bueno, ¿y qué tanto el funcionario mexicano está manipulando al embajador americano? ¿Y qué tanto el embajador americano está reinterpretando la información que él manda al Departamento de Estado a partir de lo que le dijo el secretario? Por ejemplo, he examinado con mucho cuidado las relaciones entre el embajador Messersmith, que era embajador en tiempos de Avila Camacho, y Ezequiel Padilla, que era el secretario de Relaciones Exteriores. Messersmith quería hacer de Ezequiel Padilla el candidato favorito para la presidencia de la República del gobierno americano. Entonces, él lo que va a hacer es mandar al Departamento de Estado información diciéndoles que Ezequiel Padilla es el hombre de los americanos, que es una persona extraordinaria y que Miguel Alemán es comunista, como todo el mundo sabe. Entonces, cuando no les... No, primero, perdón, primero decía que era gente nazi. Entonces, es un nazi, tiene una amante nazi, todo el mundo lo sabe, la señora Kruger es una nazi y seguramente conoce todos los secretos. Cuando pierden la guerra a los alemanes, entonces ya deja de ser nazi alemán y se vuelve un agente de los soviéticos muy peligroso. Entonces, realmente, hay que tener en cuenta cuando se ven ese tipo de documentos la manipulación que pueden estar haciendo incluso los agentes de la CIA. Yo, la verdad, tengo mis dudas al respecto porque lo que sí he visto es que sistemáticamente, al menos los presidentes de la posguerra, que son los que yo he trabajado, de quien desconfían más es de los americanos, mucho más que de la izquierda. Si no desconfiaran, si desconfiaran de la izquierda, ¿cómo se explican ustedes que se realicen las reuniones internacionales de los comunistas latinoamericanos en la Ciudad de México? De manera sistemática. Los miembros, los agentes de la CIA, los agentes del FBI, la Embajada Americana, se queja amargamente de que los mexicanos ignoran las advertencias que les hacen respecto a la presencia de los comunistas latinoamericanos en México. Sigue habiendo la reunión de no sé qué, el Congreso Mundial de la Paz que organizó Lázaro Cárdenas tuvo lugar en México sin ninguna dificultad. Todos los comunistas, por ejemplo, Pablo, en la duda, se vienen a refugiar a México. Los comunistas latinoamericanos encuentran en México un lugar seguro para refugiarse. Entonces, yo no creo que haya habido ese anticomunismo tan feroz como el que hubo en Estados Unidos en el caso de los funcionarios. Creo que había un anticomunismo muy fuerte en la sociedad mexicana, pero el gobierno, los funcionarios son un poquito más cínicos, más manipuladores ellos mismos y no creo que estuvieran tan cegados. Creo que había un gran oportunismo en la relación con los comunistas y déjenme decirles una cosa que a lo mejor nunca pensamos. Durante el cardenismo hubo un periodo de mucho atractivo del Partido Comunista. Los comunistas mexicanos vivieron un momento de auge durante el cardenismo y creció el Partido Comunista. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el número de comunistas disminuyó de manera dramática, pasaron de 18 mil a 3 mil. Tiene que ver con la victoria de los Estados Unidos, lo que ustedes quieran. Pero lo que me parece importante es que si bien abandonan el Partido Comunista, quedan muchas relaciones entre la élite política y los comunistas. Y eso también es un dato, es un tema interesante que no ha sido suficientemente explorado. que yo creo que le costó mucho al Partido Comunista, pero por lo menos hasta mediados de los años 50 había relaciones privilegiadas entre muchos miembros del Partido Comunista y miembros de la élite mexicana. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta del doctor Vuelpi. Soledad, me parece muy interesante todo lo que cuentas. Llevando un poco al extremo tu argumento, ¿te parece que hay indicios de que Díaz Ordaz necesitaba acabar con el movimiento estudiantil antes de las Olimpiadas por temor a una intervención directa o indirecta de Estados Unidos? Es decir, directa que sería más escandaloso o indirecta que le impidiera controlar el proceso de sucesión. Bueno, yo creo que a la intervención indirecta sí le tenía mucho miedo y además pienso en una declaración que hizo Luis Cortines antes. Tenían mucho miedo que le provocaran un golpe de Estado. en relación con Guatemala, por ejemplo, el presidente, el secretario del presidente, el señor Olmos, dirige al secretario de Relaciones Exteriores, Padilla Nervo, una tarjeta muy rabiosa porque había un guatemalteco al que pedían extraditar el gobierno guatemalteco y la secretaria de Relaciones Exteriores se arrastraba los pies. Entonces, recibe el secretario una tarjeta del secretario del presidente donde le dice con todas sus letras si no devolvemos al señor Rosenberg vamos a tener problemas internos porque los Estados Unidos quieren que demostremos que somos perfectamente anticomunistas. Entonces, ahí está clarísimo tener miedo de que de manera indirecta le cause problemas. Yo creo que tenían temor de que eso ocurriera, sí, porque lo habían hecho en otros lados. Digo, Brasil era un país muy, todo el mundo me dice es que México es un país muy grande. Bueno, Brasil era un país muy grande y si ustedes se conectan con las grabaciones de la biblioteca del Congreso podrían escuchar al presidente Johnson preguntándole a Lincoln Gordon que era el embajador de Estados Unidos en Brasil qué se necesitaba para apoyar el golpe. Se necesita, entonces le dice ¿qué necesitan? ¿Necesitan barcos? ¿Necesitan armas? ¿Qué necesitan? Resulta escalofriante oírlo porque entonces dice porque si no necesitan, si algo necesita vamos a apoyarlos, nos tenemos que deshacer de este tipo, hablando del presidente Boulart. Entonces, yo creo que con el propósito de demostrar que Díaz Ordaz era un tipo muy conservador, de derecha, lo que ustedes quieran, hemos exagerado esa interpretación y hemos perdido de vista lo que él estaba viendo. Déjenme contarles otra cosa de Díaz Ordaz que es poco conocida y que para mí es más, fue el motivo por el cual yo me puse a estudiar al presidente Díaz Ordaz. En 1961, no sé si ustedes lo recuerdan, alguno de ustedes, hubo una huelga en la Universidad de Puebla. La Universidad de Puebla era una universidad autónoma, pero en 1961 ser autónomo significaba tener, por ejemplo, al arzobispo en la Junta de Gobierno, que la autología no se vuelve una causa de izquierda sino hasta después de 1968. Entonces, la Universidad de Puebla era una universidad muy conservadora y los estudiantes priistas se ponen en huelga por alguna razón que no recuerdo y inmediatamente hay la denuncia de que los comunistas han tomado la universidad. Hay una huelga muy larga y se enciende la ciudad de Puebla, no se queda no es un conflicto exclusivamente universitario, sino que se generaliza. Se generaliza, hay una comisión de la iniciativa privada que exige al gobernador que reprima a los estudiantes, los estudiantes siguen en huelga y no hacen caso. Entonces, hay una comisión de la iniciativa privada que viene, viaja a la Ciudad de México a visitar al secretario de Gobernación presidente Díaz Ordaz para pedirle que mande al ejército a sacar a los estudiantes de la universidad y el secretario Díaz Ordaz les dice que no, que no quiere hacer de un problema que puede resolverse con la policía un problema político, que se vaya. entonces se regresan a Puebla muy enojados y en Puebla ellos organizan de manera independiente una movilización en contra de la universidad, el arzobispo coloca megáfonos en la catedral que están transmitiendo mensajes anticomunistas durante 24 horas y instruye a los párrocos de la sierra para que se organizen. Los párrocos de la sierra hablan con los campesinos y les dicen llegaron los comunistas a Puebla les van a quitar a sus hijos y sus tierras y entonces los campesinos toman un machete y se dirigen a la ciudad de Puebla para para deshacerse de los estudiantes comunistas. Entonces sí el secretario Díaz Ordaz manda al ejército a cerrar las puertas de la ciudad de Puebla para que no entren los campesinos. Cuando yo leí esta historia me quedé muy sorprendido ¿qué pasó? Yo había leído que el presidente Díaz Ordaz odiaba a los estudiantes yo había leído que el presidente Díaz Ordaz odiaba a las universidades ¿qué es lo que lo hace? ¿quién cambió? ¿cambiaron las universidades? ¿cambió él? ¿cambió el contexto? ¿qué fue lo que pasó? Para responder a esas preguntas fue que me puse a estudiar al presidente Díaz Ordaz porque realmente me resultaba muy sorprendente todo eso y eso es lo que me llevó a encontrar un personaje mucho más complejo y sobre todo una situación infinitamente más compleja que la que normalmente hemos reconstruido. Muchas gracias. vamos a darle la palabra a una compañera doctora ¿cómo ha sido la recepción de su tesis de su trabajo respecto a Díaz Ordaz en esta pues en el país ¿no? yo me imagino que tratar de explicar la figura de un presidente como Díaz Ordaz y en este contexto histórico político debe ser difícil pareciera ser que en el fondo de su argumento hay la intención de justificar la decisión de un presidente que ha tomado una de las decisiones más trágicas y desacertadas de la historia ¿no? Muchas gracias ha sido mala recepción pero quiero aclarar un par de cosas muchas gracias por su pregunta en primer lugar sí y no nada más de Díaz Ordaz o sea cualquier presidente nosotros a todos los presidentes los odiamos sobre todo cuando salen cuando entran son súper populares y después acabamos odiándolos como si fueran novios que nos dejaron yo entiendo y sí la idea que la gente se hace cuando hablo de investigaciones que estoy reivindicando a Díaz Ordaz no lo estoy reivindicando estoy tratando de entender qué pasó y de reconstruir los acontecimientos en la medida de lo posible considerando que un presidente actúa a partir no nada más de lo que puede hacer sino de lo que no puede hacer los presidentes el poder presidencial está hecho también de restricciones no nada más de poder entonces creo que eso es importante y hay que tomar eso en cuenta un buen presidente es el que sabe jugar con sus medios y con sus restricciones yo creo que Díaz Ordaz tenía restricciones muy fuertes restricciones personales y restricciones institucionales y en el caso de Díaz Ordaz yo creo que hay que tomar en cuenta también el papel de Luis Echeverría o sea Luis Echeverría no era realmente un funcionario sin poder tenía mucho poder él mismo y tenía mucho poder sobre el presidente por ejemplo tengo un colega que es Ariel Rodríguez Curi que está haciendo que ya va a publicar ahora un extraordinario libro sobre el 68 y cuando él reconstruye la escena en la que está Alfonso Carona de Rosal y el presidente Echeverría y otro más decidiendo qué es lo que van a hacer y el presidente está en Guadalajara el presidente Díaz Ordaz en ese momento me doy cuenta yo llamé la atención sobre el hecho de que Uruchurtu había sido regente hasta tres meses antes y yo me pregunto si Uruchurtu hubiera estado en lugar de Corona de Rosal que acababa de llegar que no sabía bien a bien cómo funcionaba la cosa a la mejor Uruchurtu detiene a Echeverría y le dice no momento este no es un problema del ejército este es un problema de la policía y lo vamos a resolver con la policía entonces a la mejor el desarrollo de los acontecimientos es completamente diferente pero el secretario de Gobernación en ese momento Luis Echeverría es el que precipita la participación del ejército y en el momento en que el ejército interviene ya se vuelve otro problema de otra naturaleza es un problema de orden nacional y es un problema que compete directamente al presidente en la república entonces el incidente de Puebla nadie lo recupera nadie lo reconoce el hecho de que del papel de Echeverría sí se reconoce pero no se ha reconocido totalmente yo creo que hay que recuperarlo y hay que dar cabida a otro tipo de interpretaciones por ejemplo y aquí bueno peor me van a acusar porque sí le quiero decir que hay personas a las que me dicen ¿y en qué estás trabajando? entonces le dicen esto se levantan y se van ok les molesta les resulta muy ofensivo otra que me dijo dejen las cosas como están ¿para qué las mueves? yo como investigadora no tengo por qué dejar las cosas como están pero yo sí creo algo que hay que tomar en cuenta por ejemplo cuando dice Díaz Ordaz en su discurso del primero de septiembre que creo que es en el 69 dice yo asumo la responsabilidad de todas las decisiones que se tomaron él no está actuando con sí mismo la interpretación que se ha hecho de esa afirmación es que ha sido un cínico no, no yo creo que lo que él está haciendo es él está asumiendo la responsabilidad porque él es el presidente de la república tenía una si ustedes quieren era un hombre muy cuadrado era un hombre muy irascible pero es cuántos años pasaron antes de que otro presidente asumiera la responsabilidad por lo que había pasado después de Díaz Ordaz y han pasado muchas cosas entonces verlo de otra manera es como en el caso también como estoy dedicada a reivindicar a los malvados en el caso de Alemán Alemán es un presidente que ha sido interpretado que ha sido visto que ha sido denunciado como un al servicio de los americanos no es cierto digo no necesariamente o porque en todo caso se puso al servicio de los americanos habría que buscar la causa porque era un frívolo porque le gustaban las mujeres pues no resulta que Alemán hace un análisis realista de la posición de México en relación con los americanos y dice bueno no nos queda más que ser aliados de los americanos no tenemos de otra pero ya que somos aliados de los americanos vamos a hacer dos cosas vamos a construir un estado fuerte y vamos a desarrollar una cultura y una identidad diferenciada también muy fuerte las dos cosas las intentó nos fallaron ahorita no tenemos ni estado ni cultura fuerte pero Alemán lo tenía muy claro y trabajó y tomó decisiones en ese sentido entonces yo los invito a que miremos a los presidentes pues no sé si con benevolencia pero que tratemos de entender por qué toman las decisiones yo prefiero que tomen decisiones a que se desintegren los gobiernos como nos está pasando la verdad sí mi pregunta era bueno hace rato nos estaba diciendo de los impactos que tuvo el movimiento del 68 en nuestra sociedad tanto política como culturalmente y quería saber cuáles fueron a fondo bueno un poco más a fondo los impactos políticos que tuvo el movimiento posterior al gobierno de Dios Ordaz muchas gracias por su pregunta no voy a reivindicar a otro no voy a reivindicar a otro no lo que lo que he pensado pero esto es una cosa que tendría yo que desarrollar con más cuidado es que el presidente que Luis Echeverría se adelanta a la a la politización de la interpretación del movimiento del 68 es decir si es cierto que a corto plazo las consecuencias culturales del 68 son más palpables y son más inmediatas que las consecuencias políticas entonces es posible que Echeverría que era un político muy avesado y muy astuto se haya dado cuenta que habría un rebote político y se adelanta a ese rebote y él es el que primero empieza a plantear el impacto político que tiene que ver con el desafío a la autoridad del presidente o sea yo creo que las consecuencias la consecuencia más importante tiene que ver con el significado que tiene una movilización es decir los estudiantes del 68 y en general la opinión pública se da cuenta que las movilizaciones son una fuerza y no necesariamente se puede controlar con intervención del ejército que es lo que pasa en el 68 se controla pero de todas formas queda ahí el germen de la movilización independiente como una alternativa a los a los inexistentes partidos políticos yo creo que una de las cosas que aparecen aunque nos tardamos mucho normalmente los mexicanos somos muy tardados tenemos reacciones muy las posponemos yo creo que tiene que ver con la participación política la importancia de mantener la independencia de la participación política porque eso es lo que se va a construir en los años inmediatamente posteriores al 68 una participación política independiente la va a tratar de liderar irónicamente Luis Echeverría pero eso es lo que primero surge y ese florecimiento de la participación política independiente no se va a introducir no se va a insertar en los partidos políticos sino hasta el periodo de López Portillo pero creo que ese es uno de los resultados importantes del movimiento muchas gracias creo que todos nos vamos con nuevas preguntas planteadas a partir de esta investigación que nos acabas de compartir creo que es muy interesante y creo que sí siempre esto nos ayuda a ampliar la la postura y la conmemoración que tenemos de este movimiento del 68 y abrir esas preguntas nos ayudan también a plantearnos nuevas en los movimientos próximos y a los dirigentes que hay muchas gracias yo me conformo con haber sembrado la duda no haberlos convencido pero ya si sembré la duda ya con eso me conformo muchas gracias a ustedes muchas gracias 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 gracias